¡Todos listos me recuerdo! ¿Ya mantenemos? Así como a... No lo cierras, ya todos están listos Maldita suerte, cuánto me gusta el dinero Por ti he perdido el cariño de mi vida Como fallaste, vivo en la senda perdida Fue mi destino, no lo puedo remediar Yo nunca tuve tres monedas para el gusto Y mi familia era más pobre que yo No cabe duda, la pobreza es cosa mala Y esa manchita no la borra ni mi Dios Diante negro, perezas de mala suerte Voy a vencerte, aunque me enfrente a la muerte No es amargura, es orgullo el que me brota Fue mi destino, no lo puedo remediar Otra, otra ¡Suscríbete al canal!